Sumate al movimiento. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda usted? ¡Cómo le va! El aplauso, gracias, Cata. Ese es el apoyo que necesito, Cata. ¿Cuál es la nostalgia de Mariano Francescoli? ¿Qué bailaba Mariano Francescoli? Ya conversamos de esto, ¿verdad? Que él dijo lo que le daba como cariño. Ah, no me acuerdo. Pero yo, mi época gloriosa era en la época de los bailes de la rural. No sé si Lucía Rucán es más chica. Supe, supe ir. Había bailes de veterinaria que se hacían en la rural del Prado. Y ahí era como, yo qué sé. Tenemos problemas con tu micro, Mariano, te vamos a dar un... No, qué bueno. Sí, te vamos a dar un... Ahí está. Hola, 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 hola. Ahora sí, bien. Vos tranquilo que parece que... pero no te pasa nada. Pero vos sabés que me lo dijo, ¿no? Hoy no te quiero escuchar, me dijo la grafita. Y así lo hice. Bueno, la nostalgia de mí era en esa época aproximadamente, ¿no? Y era de coreografía, de hacer coreografía. No, 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 Duracell, Duracell, pero... A ver, pero vemos el otro, por las dudas, porque si tenés que ir a... Sí, tengo que ir al piso. Se supone que sí. Solo con la locución. Por eso es fundamental que estés bien. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Y era de esos bailes. Y después, un gran, para mí lo que fue, y me pongo ahora así nostálgico, el mejor boliche de Montevideo de todas las épocas, el gran W Lange, donde estaba la empresa de comida rápida hoy, que era ser grande, ¿no? Cuando estaba dividido en 17... Cuando dieron vuelta la W, digas vos. Exacto, cuando dieron vuelta la W. Pero no en 17 partes, cuando era todo uno, arriba una pista, en el medio, abajo, eso. Claro. Totalmente. Época de oro. Yo tengo 38 años. Esa época de oro era... Totalmente de acuerdo con Mariano. El grito de Marianita, ¿por qué fue? No te creen, ¿qué no naciste? Para, 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 para. Para que... Eso tiene dos lecturas. Tiene una lectura que puede ser muy buena, ese asombro, o una lectura que puede ser muy mala. Nací el 20 de junio de 1982. Tengo 38 años. Sí, estoy jodido, si Marianita... No, no, que lo diga. Y aparte, canas vieiras, se están viniendo fuerte, ¿no? No, no. La gente se piensa que es hecho... Cuarentontos, digamos, capaz. ¿Eh? Cuarenta, por ahí, capaz. Pero dos años más, no, es nada. Bueno, y para mantenernos bien, tenemos que hacer ejercicio. Para mantenernos bien, tenemos que hacer ejercicio. Buena alimentación y ejercicio. Hoy traje un tema que es bien importante. Bien importante para moverse en familia y para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Que es la tensión en la zona lumbar. Ah, por Dios. La descompresión de la zona lumbar. A mí juego me llamaste. Bueno. Zona lumbar es la zona baja de la espalda. Es la zona que está muy afectada por diferentes motivos. Cuando hacemos ejercicio, muchas veces hacemos muchas cosas mal y la complicamos. Cuando la llevamos en la vida cotidiana, estamos en muchas zonas parados, la zona lumbar se afecta. Cuando levantamos peso, el error más común del mundo es cuando voy a levantar un peso desde el suelo, es hacerlo así. Que no me agacho. ¿Y qué dice ahí? Toda la fuerza con la zona lumbar. Nadie o muy poca gente recuerda hacer esto. Espaldita derecha, flexión de piernas y fuerza con las piernas. Que es lo correcto. Es difícil que la gente lo haga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo eso hace que se cargue la zona lumbar. Cuando corremos, cuando saltamos, cuando jugamos al fútbol 5, go, go. Cuando hacemos todo eso, le generamos impacto. Carga, carga, carga. ¿Y qué hacemos? Un aplastamiento de las vértebras en la zona lumbar. Si a eso le sumamos una zona media debilitada, una zona media que no está fuerte, que no protege bien la zona lumbar, se da lo que se llama anteversión de pelvis. Que es que estando de pie, la pelvis se va hacia adelante y me genera la curvatura más acentuada. ¿Qué hace eso? Que las vértebras se opriman más. Todo eso genera molestia y muchas veces contracturas y las clásicas lumbalgias. ¿Cómo duele la lumbar? ¿Zona lumbar? Lumbargia. ¿Cómo duele la lumbargia? Y una vez que una lumbargia está muy firmemente establecida, es difícil sacarla. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Prevenir. Prevenir de qué manera haciendo estos ejercicios que les voy a mostrar todos los días. La gente te dice, ¿cuántas veces? Todos los días. Todos los días, de forma preventiva. Pero es una rutina que no te llama de dos o tres minutos. La hacés cuando te levantás y la hacés antes de acostarte. ¿Y por qué digo que es movernos en familia? Porque lo podemos hacer en forma jugada, con los niños también, y ya enseñarles los movimientos que están muy buenos. Entonces, el primer movimiento facilito para estar de pie, y este lo pueden hacer varias veces en el día, yo le llamo el muñequito de trapo. Es flexionar rodillas un poquito, ¿sí? Me pongo de costado. Flexiono rodillas, meto el abdomen hacia adentro, hombros hacia adelante, zona baja, la espalda bien curva, y ahí rebotamos un poquito. ¿Está? Ahí hago unos rebotecitos. No es con la espalda recta ni piernas estiradas. No es ahí. Porque ahí lo que estoy haciendo es estirando los posteriores. Flexiono para liberar los posteriores, curvatura en la espalda, y ahí rebotamos. Puedo ir a un lado, paso por el medio, voy al otro. Muchas veces, si tengo la zona lumbar bastante comprimida, siento hasta como un crack, como que las vértebras en ese espacio recuperan ese espacio intervertebral que tienen que tener. Eso lo podemos hacer en cualquier momento, es una preventiva. Cata está temprano cocinando, viene ahora un rato donde salía el aire, hace un poquito de descompresión de zona lumbar, y es preventivo. Hacemos que dilatar esa compresión que se pueda. Bien. Segundo ejercicio clásico, esto los niños no tienen recontra prendido, son las clásicas amaquitas, ¿está? Rodillas bien cerca del pecho, abrazadas, voy y vengo. ¿Se sigue escuchando o se cortó el micro? Sí, no, está bien. Bien, ahí, ¿está? Mucha amaquita, bien redondita la espalda. Tenemos que tratar de llevar la curvatura en la zona lumbar y tratar de dejarla bien redondeadita, ¿está? Ese es otro ejercicio. El famoso lomo de gato, ¿sí? Ahí y hacia atrás, ¿está? Juego con la curvatura, ahí, redondeando bien y yendo hacia atrás. Ahí hay que meter el abdomen hacia adentro y tratamos de curvar bien en la zona lumbar, ¿está? Y quedan dos más. Acostado boca arriba, llevo las rodillas a un lado y llevo las rodillas al otro, no quiero romper el micro, ¿sí? Miro al lado opuesto, ¿está? Ahí. Eso, ahí ya me sonó a mí. Ese me gusta porque yo puedo señalar cámara ahí cuando voy al lado opuesto, ¿no? ¿Cómo? Hago así. Y voy. Hago así. Así. Vas ahí. Y te voy. Allá no tenemos cámara, pero de este lado sí, mirá. Ahí. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Me gusta. Y el último es cruzar la pierna. Y el micro, ¿sabes cómo lo voy a dejar? Bien. Estoy viejo, pero no tanto, Marianita. Para un lado de la pierna. Cruzamos ahí. Ahí va. Y miro al lado opuesto. Ahí muchas veces suena la zona lumbar. No se preocupen. Está a un lado y después al otro. Ahí. Bien. ¿Por qué les digo... Ay, me quedé enganchado con el micro. ¿Por qué les digo que esto lo podemos hacer varias veces? Porque lo podemos hacer muchas veces cuando dormimos, dormimos en mala postura. ¿Está? Dormimos boca arriba. Eso hace que la curvatura, la lordosis, se acentúe, quede la espalda así. Por eso muchas veces nos hacen dormir con una almohada bajo las piernas para que quede plana la espalda. ¿Está? Entonces cuando nos levantamos lo podemos hacer un poquito de muñequito de trapo, rodillita a un lado, rodillita al otro, estiro la zona lumbar y descomprimimos. Y cuando nos vamos a acostar, antes de dormir o antes de ir a la cama, que es cuando tuvimos toda la carga del día, ese es el momento más importante. Estiramiento. Claro, porque le pusimos toda la carga del día con todas las actividades que hicimos. Fuimos a trabajar, hicimos mandados, hicimos deporte. Toda la actividad del día está puesta ahí, está la carga en la zona lumbar. Descomprimimos antes de descansar. Fundamental que en la cama se puede hacer, no, tiene que ser una superficie dura. Tienes una superficie más bien rígida. Si tenés un colchón bien firme, sí. Si tenés un colchón más que se hunde, va a ser complicado. Pero si no, lo hacés en una alfombra, en una alfombra y en el piso no hay ningún problema. Pero empiecen a probarlo y van a ver que realmente si lo empiezan a sistematizar y hacerlo todos los días, sienten la diferencia rápidamente. Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Pero antes recordarles que en el canal de YouTube de Rexona aparecen todas las actividades de las entrenadoras y los entrenadores que se animaron a subir su rutina. Así que termina el programa, querés verte una de esas clases en el canal de YouTube de Rexona que como decimos siempre, Rexona, con Rexona seguimos el movimiento porque Rexona no te abandona. Gracias Mariano. Cerramos este espacio. Presentó Rexona. Sumate al movimiento.